En Centro Envíos Kendal te sientes como en casa. Envía tu paquete a Colombia por 89 centavos la libra en el corazón de Kendal. 112 60 Southwest 137 Avenida con servicio a domicilio, giros de dinero y recibimos tu paquete de cualquier parte de Estados Unidos y lo enviamos a Colombia. 305 385 21 22 89 centavos la libra. Centro Envíos Kendal. Muy cerca para atenderte mejor. Envía tu paquete a Colombia por 89 centavos la libra en el corazón de Kendal. Servicio a domicilio, giros de dinero y recibimos tu paquete de cualquier parte de Estados Unidos y lo enviamos a Colombia. 305 385 21 22 Centro Envíos Kendal.